ya volvimos y ya estamos aquí nuevamente con otro vídeo más ya fuimos a disfrutar comieron caballero reneje sacudió el petate allí con juan gabriel y le avienta un cachetada mira 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 el plato está bonito va karen que es lo que más te gusta las playas están echando bien bueno vamos a buscar por aquí un lugar bonito para seguir todos los lugares son bonitos sí pero un zanate zanates pesquero no está dormido mirar a él este lo hundió baja no es muy bueno construir muy cerquita pero mira ya tiene días que se cayó porque ya está enderezando de allá del cojo yo mira y ramos y todo lo que está echando una pichota a la calle un se ve pichota le digo yo según se ve esto tiene tiempo ya de estar así para sigamos entonces pues ya están tirando que no se ve pero no se ve pero no se ve y decían que solo la del muelle de San Blas se había quedado así pegada y se quedó ya su cuerpo le llamó libertad ah pues no era la del muelle de San Blas usted es la de la libertad es la otra el muelle es el otro muelle es el de cajutla es el de cajutla y aquello de la hipoteca el que es el lugar donde vos vas en la carretera y se ven mal hacia la paz es la libertad es la libertad es la libertad o este yo he pasado la libertad que baja así arriba y el mar así es la mitad de libertad porque como hay uno libre de ver el mar ahí es libre que chulada ahí está bonito que bonito aquí va como dicen hoy mira y por allá se ve el puño mira aquí todo está bonito ve ay mira contemplen el paisaje ay ay vaya a ver contemplen el paisaje vamos a que no me dejo el ule jajaja y quedó terminamos ahorita pues si va pues no hombre dicho no hombre dicho no hombre no hombre la cachucha no me la maltrate o me alcanzamos no hombre vamos a dejar las coleras a un lado y vamos a disfrutar mejor y ese es que se acaban de conocer ahí está ya abrazándome ay no que romántico mire ve demasiado romántico que romántico nadie conoce al maestro al dueño de este rancho pero le está cayendo el agua en la piscina ahhh dejó el chorro encendido si fuera bueno a ver para allá si Ramón lo vamos a sentar aquí miren yo estoy viendo yo que este señor tiene cosas de las antiguas allá tiene unos yuvos 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 allá están recolcados muchachos vean seéntese ya me vas a botar miren que recolcados muchachos bueno muchachos está bien bonito aquí mire zorro allá los hipotas andaban disfrutando también miren el que entendió entendió si que me vas a sentar si yo como yo he entendido bueno no de mi por allí va a sacar que va a sacar el botiquín el botiquín viendo que ya no andamos ese era lo que lo vas a comprar yo churrito churrito nos va a sacar la nueva andamos pobre potrera mirame juan ese no verdad aquí esta bonito verdad bueno pues seguimos aquí disfrutando del playa miramar que quiero no quisiera venir a pasar ay nenito vos como te pesas quisiera poco a tu novia pues claro ay que hermano y que ñaña y que ñaña y que ñaña y que ñaña quien anda agua que me regala que ya me termino mi modificación ay ay yo traigo yo traigo yo traigo yo le voy a dar lo de mi anche le voy a dar lo de mi anche ah como una de chiqui chocolate ya la tomaste te gustan hasta andar con trepa juancho ando con más y me disculpa uno, dos, tres, cuatro, cinco andamos más hombres aquí Juan Gabriel ¿por qué fue que comenzaron el play to con René? no va a creer que el iguelule me comió mi punchito pues ah para dar maní para dar maní pues ay señor yo me la voy a poner porque me ando soleando gracias no yo aquí viendo como ustedes disfrutan allí de sus golosinas esta naturaleza es muy bonita pero no hay nada más bonito que ver el atardecer se fijó y hasta cuando no tenía si esto es muy bonito me imagino me imagino que de a de veras las hipotas ha de ser muy bonito estar aquí tipo 5 o 6 de la tarde decime 7 de la noche compartiendo viendo lo que es el mar trabajando con una hipota aquí es tipo 5 de la tarde para la puesta del sol quisieras estar aquí con una hipota por Dios vas a ver imagínense a Juan Gabriel con la novia de él creen que como se comportaría y la noemia algo rogado miren Ben lo va a compartir con el monstruo si es como si por querer estoy pobre la chiqui si chiqui gracias a usted cuéntame la historia que en el mar están los tesoros más grandes de todo el mundo una de aquí está buena afuera gracias gracias hija pero lastimosamente dicen que quedaron afuera los más peores no por eso está ahí reno ajá ¿a tu nombre? ¿como? ¿él? ¿él? ¿quién? ¿quién cuenta la historia? por Rene no es que en los tiempos de antes sí las antigüidades quedaron afuera la mayoría ajá ajá ¿me lo he oído? sí las buenas curvas ¿ah? ¿quedaron adentro? sí es que como antes va a existir este yo digo que por aquí la tienen de grabar que no sé qué estamos grabando ¿a qué mire? dice estuardo mire una vez no está preguntando a mí pero yo no entiendo muy bien una vez mire explícamelo pues allá donde en el rancho de don jose ya bien mire fuimos allí fue la primera vez que yo me conquisté a la hipota ¿a la holga? allí allá en el rancho Miramar esa fue otra vez ves que nosotros lo conquistamos seguido a lo mejor peleando pasamos ¿entendés? a ver que yo o como ríe que estaba algo así que al lado de la silla allí era arena con potasas entonces la cosa es mire les voy a enseñar el atardecer a la holga y le dijo tengo el sol le dijo no es que yo pensé que lo agarraba con las manos me dijo vení me dijo ¿as en serio va? y yo dije ah que arrojada ay vos hiciste la arrojada no es que andaban unos peleados ajá ese día y vino yo y le dije mira vamos vení mi hijito a hablar con vos vamos a hacer una cosa vamos a grabar yo con esa mentira me la llevo y les voy a enseñar el atardecer y le dije mira yo I love you le dije yo ahí le dijo que la amaba y yo I love you le dije oye I love you le dije y eso le están contando a Eric pues que Eric yo no vino a ver yo de ese día estaba enfermo le estamos contando por si si el se anima ajá por eso para que ahora puede aprovecharlo y le enseñe el atardecer a Caro ahí también dijo mi compadre ahora que le dentro no es como pararle a veces no es necesario que una persona pues le regale algo material a uno no que simplemente con un pequeño detalle así como Luis ha estado conmigo pues bueno para mí oiga pequeño detalle le llama y así la gran rueda del sol ajá y se lo enseñó todo completo imagínese y digame el sol cubre todo el planeta y le enseñó detalle decidíame ay dios el sol es más grande es el gran detalle pues ahora si ya dijo grande mira y que te parece Eric Eric eso a vos crees que fue un buen detalle para darle ese momento ahí a la novia si fue un buen detalle y usted sería capaz de hacerlo y eso y más eso ajá te ha sacado la lotería con el simpota Carolina si te ha sacado la lotería claro te sentís orgullosa de tu novio y el metado premio mayor yo sí Carolina ajá que bueno usted estaría dispuesto a hacer por su propio propio novio bueno por eso como que su propio novio por Eric de un rollo será que tiene otro respaldo para él no porque él es su novio no Juan no Juan si usted ya pasó de moda ya va no no o sea mi único que conoce es él el único que conoce es el venado sí prosiga pues sí te responde la pregunta que te hicieron ehm él sabe no pero el otro ajá 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 lo que pues te invito a dar la vida por él o por él o a él ajá miren sí miren yo sería capaz de dar la vida por una persona que realmente uno ama porque sabe que usted califica a las personas si realmente pues ella haría lo mismo que usted si diera la vida por Olga? si, fíjese que por ejemplo yo le voy a ser sincero y le voy a ser claro lo que arriesga hasta casarse para matar? de pez jajajaja ah si dijo? lo que arriesga hasta casarse con la Olga? si no holquista, no había ganado la lotería pero con un hoyo a un lado si sale chico el hunes ajá eso lo dijo en el en vivo? rene eso lo dijo en el en vivo que hasta se arriesgaba a casarse con la Olga yo me arriesgo yo me arriesgo a casarse con la Olga y yo le voy a la boca quien le está reclamando? mira la Olga no es? no quien le está reclamando? no 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 claro que no pero yo no la voy a sufrir no 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 le digas así hombre no es cierto que no me quiere vaya toda pero la beso tiene no es como usted beso en la Olga yo beso a la persona que si quiero pero eso fue por una gran causa ah bueno si es así si bueno hay que ser exacto noemí aceptar a estuardo como su yerno no 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 quiere decir no se todavía la verdad pues más adelante lo voy a pegar va no 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 nunca ah pues era NU no ahora oiga bien ahora le voy a preguntar es cierto que yo con la Olga pues las cosas no están bien ella dice que la Olga no me quiere pero yo se que si me quiere No, no lo va a querer. ¿Por qué dijiste que la Holga no lo quiere? ¿Y usted acaba de decir por qué no me quiere? No, ¿cómo es eso? La Holga lo quiere a él. La Holga no lo quiere. Usted dijo que la Holga no lo quiere. Usted no quiere a la Holga. ¿Qué pasa ahí con el nenito? Oiga, le rompieron. ¿En serio? ¿Por qué no ve? Levanta la camisa. ¡Qué bárbaro! ¿Qué te pasó, René? Bueno, pero en fin. Yo le voy a preguntarme. ¿Usted me acepta como yerno o no me acepta? No. ¿Por qué? Tiene que haber un motivo. Y díganmelo aquí en la cara ya. ¿Quiere la verdad? Ya, dejemos de coser. Totalmente la verdad. De aquí la verdad estamos hablando. Pero con la propia espalda en la mano. Venga Holga para acá adelante porque... No, yo creo que no porque... No. No. Que venga. La verdad... Entonces, ¿quiere saber por qué? No es que no va a haber pleito. No es que no va a haber pleito. Sí, es que no va a haber pleito. Simplemente la Holga... Yo sé por qué le digo. Porque él... Él... La verdad, usted no está acá... Bueno, para mí siento... Uno de madre siempre... No está aquella persona y usted no es el hombre indicado para mi hija. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Pero por qué siente? Noemí. 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 Yo creo que necesitas decirle a él que es lo que no te gusta. Estuardo, ¿qué estaría dispuesto a hacer usted para que Noemí lo acepte? Noemí. A cambiar. Pero como no le dice que quiere que cambie. Él es un sinvergüenza. Mujeriego. Si de sinvergüenza estamos hablando, hablamos parejo hija. Discúlpeme, pero yo no tengo nadie. Esto ya es discusión. No, no, discusiones no. Quiero que estén las cosas en paz. Tranquilo todos. Yo soy sinvergüenza, pero usted sinvergüenza. No. Yo no tengo nada que perder y usted perder. Miren, mejor no vamos a seguir hablando de eso porque creo que vamos a terminar más. Mejor tranquilo todos. Dele la mano a Noemí. Y como si no lo aceptas como yerno, que lo aceptes como amigo. Noemí, sí o no. No, ella dijo que no dijo. No, pero como mi hija se decide, pues... Ni modo, va. Bueno, pero darse la mano para que no tenga enojado. Ay, así. Tranquilo todos. Saluditos para todos los amigos. Y Olga, ¿qué opinas vos? Pues la verdad, si mi mami no lo acepta, pues... Y que es necesario que estén todavía de la mano. ¿Sabes por qué estamos de la mano? ¿Por qué quería opinar? No, porque yo necesito decirle unas cosas así. ¿Ah, pues, hable usted, pues? Díganle, pues. Ay, espérate, quítale. Ah, entre... Ya, compórtese. Díganle, pues. Miren, la cosa es que todas las palabras que acaba de decir usted, yo voy a proponerme y voy a hacer todo lo posible para que usted se traiga las mismas palabras. Hasta como una conchita. ¡Eso! Tengo que verlo primero. ¡Calmelo, mi abuelo! Bueno, saluditos para todos los amigos. ¡Suéltame feliz a la Olga! Ah, sí. Bueno, eso sí, vamos a verlo. Que se la gane, pero a la buena. ¿La va a ser feliz? Que la gane, pero a la buena. Porque el amor no todo es felicidad. Eso es cierto. Sí, eso es cierto. Bueno, aquí sí no va a haber pelea, aquí solo va a haber felicidad. Bueno, saluditos para todos los amigos. Gracias por estarnos acompañando, nos despedimos y nos vemos en un próximo. ¡Un próximo!